Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la resistencia de Alpalau. Estoy aquí con mi compañero Robert. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Robert? Muy buenas. Pues poco preocupado con el equipo, con las sensaciones y con lo que nos viene ahora, porque viene un calendario durito, durito. Me suponía que este era el calendario un poco más suave y lo estamos sufriendo un poquito de momento. Bueno, antes de empezar, si no estás suscrito, suscríbete que es gratis. Es gratis, como decía Núñez. Es gratis, Juan. Ahora que está de moda. Y déjanos un like y comenta qué te está pareciendo el Barça ahora mismo y qué soluciones ves al momento de juego del equipo. Porque el Barça el otro día volvemos a ver la cara negativa después de un partidazo contra Vasconia en el Palau, que parecía que el equipo volvía a coger empuje, muestra su peor versión en Berlín. Y vamos a la pista de Zalgiris, que sobre el papel es un equipo mejor que Alba Berlín y con un jugador que ya sabes que es una de mis debilidades, ¿no? Sí, seguramente es el peor rival que nos podía tocar ahora mismo, ¿no? Porque aparte, Zalgiris es una pista a la Zalgirio Arena que es muy complicada. El Barça siempre ha costado bastante ganar allí. Y viendo cómo vamos, no sería el mejor momento para ir a esa pista, ¿no? Y más teniendo en cuenta cómo está Kieran Evans, tu gran protegido, que realmente está en un buen momento de forma. Lleva dos últimos partidos a gran nivel. Y veremos mañana si se vuelve a postular como gran candidato a ocupar ese puesto de 1-2 en el Barça, ¿no? La verdad es que ya hace tiempo... No, no, yo tampoco, pero realmente es un jugador que encajaría bastante, creo yo, con las deficiencias que tiene el Barça en ese puesto de 1-2. Pero bueno, parece que tampoco hay dinero, así que... No, no hay dinero para lo que interesa, ¿no? Un poquito. Sí, sí, sí. Esto que sabemos cómo van las cuentas en el club, ¿no? Un Barça, pues eso, veremos qué versión nos ofrece, ¿no? Porque sí que es cierto que el otro día, el primer cuarto con Alba Berlín, el Barça sale bien, apretando en líneas de pase... Y yo no sé si tú estás de acuerdo, pero yo veo un poquito que el Barça, cuando sale la segunda unidad, como que pega un bajón. No sé si... Sí, es posible. Lo que pasa es que también es cierto que Grimao yo creo que no tiene una primera y una segunda unidad muy marcadas, ¿no? Porque hay días que igual te sale Billy de titular, otro es que sale Besely, en el 2 a veces está salido Brizuela, sale el Apro... Sí que el Sato sí que es diría que el único intocable, ¿no? En ese quinteto titular, pero el resto va variando un poco. Así que tampoco creo que sea un tema bien bien de primera o segunda unidad, sino que creo que al equipo le cuesta mantener esa concentración, ¿no? Y ese estar metido en el partido los 40 minutos, ¿no? Entonces tiene momentos de relajación y esos momentos en Euroliga se pagan muy caro. Ya lo vimos otro día en campo de Alba-Berlín que el Barça, de ir ganando cómodamente, diría yo, hay momentos que está menos 13, ¿no? Contra el colista. Entonces, claro, es preocupante. Al final dices, bueno, vas a pista de, no sé, Fenerbahce-Palmas... Esta gente que lo defiende todo, ¿no? La pista del Alba siempre nos ha costado. Bueno. Pero miremos los jugadores que tenía Alba-Berlín otros años y el equipo de este año, que es muy justito, ¿eh? Sí, sí, sí. Este año es Stiemann, Kumagge y poquito más. Sí, Procida, que es un proyecto joven, pero... Sí, español o tal, pero... Realmente es preocupante. Yo creo que la derrota del otro día saca un poco las vergüenzas del equipo, porque sí que es cierto que cuando empiezas con Vasconia, que es seguramente el propio partido del año del Barça hasta ahora... Bueno, pero es Vasconia, ¿no? Es Vasconia y es su pista, sí, sí. Claro, pero Alba-Berlín, que es el último de la competición, claro, es que es complicado de mascar esa derrota y veremos mañana si el equipo es capaz de dar otra imagen e intentar ganar, ¿no? Que no será fácil. El equipo ahora es tercero, ¿no? Porque la Virtus se ha puesto segunda. Entonces, claro, hemos empezado muy bien la competición, pero si empezamos a sumar derrotas, en breve vamos a estar en problemas porque la Euroliga no perdona. Sí, sí. O sea, es salvaje. La de equipos que hay en problemas, ¿no? Claro, es que está apretadísima. O sea, si tú ves la clasificación ahora, el Barça está con cinco derrotas, pero es que en seis hay tres o cuatro equipos y en siete hay otros tres o cuatro. O sea, que a la mínima que pierdas dos o tres partidos seguidos, te vas fuera de playoff. Así que, bueno, haría bien el Barça mañana en salir concentrado. Y es que el Barça, lo que tiene después de mañana, el Barça va a la pista de Unicaja y luego ya viene el Madrid, ¿no? No, Unicaja y Mónaco. O sea, vas a pista de Unicaja, vas a pista de Mónaco el viernes y ya el siguiente es Madrid. Y luego viene el Madrid. Madrid, Baskonia en casa también. Bueno, o sea, el calendario de enero también es durísimo. Así que, bueno, es que al final, bueno, Euroliga todo es duro, ¿no? O sea, es que no hay más. Así que, bueno, hay que ganar, hay que ganar. Me has comentado que has escuchado un poco las declaraciones que han hecho en la previa, tanto Rocas como Roger Grimao. Bueno, no sé, cuéntame un poco los highlights de lo que has podido escuchar. Bueno, Grimao sobre todo hacía hincapié en que el equipo debe empezar o volver un poco a los básicos de principio de temporada, ¿no? Hacer el baloncesto un poco más sencillo, intentar correr, intentar, pues bueno, jugar fácil, rápido y ya está. O sea, los básicos, ¿no? No complicarse la vida. Pero claro... ¿Te convence esto? No me convence porque pienso, si la temporada va evolucionando, el equipo debe evolucionar y no involucionar, ¿no? Entonces, claro, estas declaraciones es como en plan, digamos tres meses, no hemos aprendido nada, entonces empezamos de cero otra vez, ¿no? A mí no. La verdad es que no va a comer. Yo quiero decir, yo el primer mes de la competición que diga eso, te lo compro porque lógicamente acabas de llegar, sistemas nuevos y tal, no le puedes pedir al equipo que esté trabajado y que juegue de formas distintas. Pero ahora, decir... Me deja un poco descolocado, Robert. Sí, sí, la verdad que sí, me también, porque yo no esperaba esto, porque creo que el equipo debe evolucionar y debe empezar a coger conceptos nuevos ya, ¿no? Y, claro, si lo que tenemos que hacer es empezar de cero de nuevo con los básicos, de venga, correr, transiciones rápidas y tal, bueno, no sé, yo creo que tenemos un problema ahí. No sé, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que empieza a ser un poco preocupante. Aparte que, yo la sensación que tengo es que los equipos le han cogido la matrícula al equipo. Sí, sí, sí. O sea, que esta forma tan alegre de jugar de principio de temporada ya sorprendió a varios equipos y que nos dio partidos muy buenos contra rivales de entidad, pues los rivales han ido haciendo scouting, han ido entrenando y ya no es tan fácil correr, ya no es tan fácil tirar alegremente. Y yo, pero más que en el ataque, a mí me preocupan las carencias defensivas del equipo. Sí. Los valores muy básicos, permitiendo unos tiros liberados del equipo contrario, una facilidad pasmosa, sin ninguna protección del aro, la mayoría de los partidos perdiendo el rebote. Eso es lo que me preocupa más que no el ataque, que al final tenemos calidad y hay jugadores que se pueden fabricar su tiro y bueno, oye, este va menos, ¿no? Esto es un poco lo que comentaba Roca Gokovaitis, que él decía que le preguntaban porque qué era lo que el Barça tenía que mejorar urgentemente y lo primero que decía era la defensa, evidentemente. O sea, él que era preocupante como estaba defendiendo el equipo y es lo primero que tenía que hacer, mejorar en la defensa. Y también comentaba que, como ya han repetido en varias ocasiones los jugadores, es que el equipo tiene que estar unido, que sacar todos, toda esta situación, que Roca decía que es la peor situación que se ha encontrado el Barça desde que llegó, que es su tercer año este, y que realmente decía eso, que tenía que estar todo el equipo técnico unido, todos los jugadores, pero lo repiten mucho, pero al final lo que hace falta es verlo, ¿no? O sea, al final está muy bien que lo digan. Pero yo no dudo de que estén unidos, porque tanto tú como yo hemos estado en el vestuario y se palpa el buen rollo que hay. Eso no hay duda, eso no hay duda. No es un tema que dices, ostras, es que en este vestuario se respira una tensión, ¿no? Claro, pero me extraña que lo recalquen tanto cuando es una cosa que es evidente, ¿no? Pero al final es algo evidente, no hace falta recalcarlo, ¿no? No hace falta recalcar otras cosas que hay que mejorar, creo yo, ¿no? Es que a veces cuando no sabes qué decir, ¿no? Esto es lo más sencillo de decir, ¿no? Estar juntos, pasarnos el balón, ¿no? Sí, sí, sí. Remar todos a la misma selección. Sí, 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 pero claro, es lo que tú dices. Hace falta algo más, porque esta competición, ahora la gente, sí, vamos terceros, sí, sí. Pero es que como te despistes, en dos días puedes estar sufriendo por entrar... En el play-in. Ya no en play-in. En el play-in, sí, sí, sí. Este año hay el play-in que aún va a ser más cruel el tema. Y también, David, para acabar con el tema de las déclas, le han preguntado a Roger Grima por el nombre de Ricky Rubio. Ah, por Ricky. Por Ricky Rubio, que, bueno, ha empezado a volver a sonar un poco desde que se publicó que igual llegaba un acuerdo para finalizar el contrato. Sí, fue Shams Sharania, ¿no? El periodista este tanto. O Boinaroski, no sé, uno de los dos, ¿no? No acordará. Uno de los dos, pero que dijo que estaba cerca de desvincularse de... Exacto. ...Liberal, ¿no? Y le preguntaban por esto a Grima y si le gustaría tenerlo aquí. Y lo que ha dicho es que lo primero, que es que más importante es que Ricky Rubio esté bien, que se recupere bien. Y una vez recuperado, que él como amigo lo que quiere es que sea feliz. Y si es en el Barça, pues fantástico. Pero de momento tampoco se ha mojado mucho. Ahí sí que estoy cien por ciento. Sí, sí, evidentemente. Con Grimao es lo que tiene que decir y bien dicho. Porque es que cualquier otra cosa que diga se equivocaría. Que está claro que nos gustaría a más de uno que estuviera aquí Ricky Rubio. Evidentemente. Como si estuviera hace un mes, ojalá. Pero bueno, su salud es lo primero. Y él tendrá que ser el que decida sobre lo que quiere hacer porque al final va a ser lo mejor. Pues Robert, no sé, a ver si vemos otra versión del Barça en Kaunas. Una pista de esas bonitas de ver que siempre está a tope y que anima Y que es espectacular. Yo que he estado allí. Bueno, tú estuviste, ¿no? Sí. Un poco mal recuerdo pero hay que decir que la instalación es brutal. Es espectacular. Envidia sana, vamos. Es mejor que un Palau San Jordi incluso. Sí, sí, sí. Mucho mejor. Más moderna, ¿no? Espectacular. En unos asientos que parece que estás en el cine y no en los asientos del Palau que es más incómodo eso que... Bueno, que estás ahí con mi metro setenta y estoy así el que hace metro noventa no sé cómo te mete las piernas. Sí, sí. Bueno, en fin. Oye, antes de irnos agradecer a nuestros patrocinadores a Ultimate Champions que la gente esté atenta que se apunte a nuestra liga privada que en breve vamos a sortear más entradas para el Palau a Lagarto Futandrix y a TechLife pues que gracias a ellos podemos seguir haciendo este contenido y nada, oye esperemos que el equipo reaccione porque si no si no pintan bastos, ¿eh? Pintan bastos. Así que nada Forza-Barça, ¿no? Forza-Barça. Luego... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!